bueno qué tal a todos gente youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y esta vez como dice el título voy a enseñarles a que todos ustedes puedan adquirir muchas más monedas o muchos más puntos de batalla o como quieran llamarlo dentro de las partidas de mobile legends de verdad creo que es algo que mucha gente le interesa y después de la actualización del proyecto nex han cambiado algunas cositas que en verdad nos vienen bien saberlas porque de esa forma nosotros podemos adquirir mucho más rápido este recurso que realmente es muy importante para comprar ergues para comprar este algunos emblemas que nos pueden ayudar a mejorar nuestro set de emblemas y tener las pasivas permanentes en la partida también nos permite comprar ciertos equipamientos o ciertas cajas sorpresa que también nos pueden dar algunos atributos algunas cosas un tanto interesantes pero más que todo los puntos de batalla son muy anhelados para poder adquirir ergues que es lo que más obviamente predomine para lo que existen dentro de mobile legends así que en este vídeo voy a enseñarles distintas formas en las cuales ustedes pueden realmente adquirir de forma más rápida estos puntos y obviamente si las usan combinadas van a poder generar mucho más rápido este ingreso de monedas y de esa forma van a poder comprarse siempre a los ergues de temporada van a poder siempre estar ahí actualizados con el ergues que salga o tal vez a un ergues que suba al meta y no lo tengan pueden comprárselo sin ningún problema así que sin más vamos a empezar bueno vamos a empezar con un método del cual tal vez no mucha gente conoce y tal vez no mucha gente lo tome en cuenta pero después de la actualización del proyecto next hasta el mismo juego te lo sugiere y yo les recomendaría que siempre lo hagan caso y viene a ser acerca de compartir los resultados de la batalla como pueden ver aquí en mi mochila tengo un cupón que dice obtienes el doble de puntos de batalla de tu próxima victoria estos cupones se obtienen una vez al día cada vez que tú vas a compartir una partida que hayas jugado vale sea coliseo clasificatoria este o también partida clásica si tú la compartes lo más sencillo y lo más probable es que te va a dar este ticket citó el cual es muy útil porque ponte que tu siguiente partida la ganes y en vez de ganar 230 monedas puedas llegar a no sé 460 ya es mucho porque es la menos de la mitad de mil pero ya es pues una cantidad muy interesante y si llegas a acumularlas poco a poco puedes llegar a tener varias por ejemplo en este caso yo tengo 12 que la verdad son muy útiles la verdad agarran y realmente te maxifican demasiado las ganancias en monedas y sobre todo si lo combinamos con otros modos de juego como por ejemplo el modo ajedrez nos da realmente muchas más monedas realmente nos da un montón de recursos para poder comprar otros héroes o algunos cofres que nosotros querramos que pueda desbloquear los emblemas o alguna cosa interesante que puedan tener por ahí básicamente cuando termines la partida lo único que tienes que hacer es compartirla aquí también aparece la opción que dice compartir comparte el juego una vez para que de esta forma puedas tener este ticket citó que está aquí y de esta forma en tu siguiente victoria puedas duplicar tus puntos de batalla que puedas ganar es una forma muy fácil muy útil siempre vas a jugar solo no te olvides de compartir así hayas perdido así hayas ganado y simple la cosa y para aquellas personas que me dicen leo es necesario enviar este mensaje que te da el juego cuando compartes a tus contactos no lo único que tienes que hacer es presionar para compartir te va a dirigir digamos a whatsapp y no le envíes a nadie una vez que ya te dirijo whatsapp salte de whatsapp y este no te va a dar igual el premio porque no te pueden obligar a que lo publiques o sea eso es como una una artimaña y para que nadie se entere de lo que estás haciendo y recibas aún así el premio en la segunda forma la cual también quiero comentarles ustedes viene a ser acerca de las misiones diarias hay mucha gente que tal vez no le tome importancia a estas misiones que están aquí pero son misiones diarias muy simples sobre todo ganar partidas jugar por ejemplo que dice comparte completo un juego puedes jugar un coliseo y te van a dar puedes digamos este no sea que dice completa tres coliseos completo un coliseo gano un juego gano dos juegos etcétera lo que nos interesa es que nos da estas barras de energía que son de actividad diaria y esto va a ir llenando las barras que están aquí abajo y nos va a dar estos premios de moneditas que puede ser 30 40 60 y hasta 100 lo que forman un total de 230 por día aproximadamente es fácil llenarlas todas no es nada complicado simplemente en una hora en un par de partidas puedes llenarlas y ya tienes tus 230 monedas de forma fácil y aparte también cuando llegas a tener un acúmulo de 400 800 te van a dar cofrecitos en este caso es el cofre azul y el cofre rosado el cofre azul ya lo cobré te puede dar una cantidad de 300 monedas y el cofre rosado te puede dar hasta 500 monedas con algunos emblemas algunas cosas un poco ridicolinas que te pueden ayudar obviamente tener una mejor experiencia de juego dentro de mobile legends así que esta vendría a ser la segunda forma cumple tus misiones diarias porque obviamente te van a dar buenas recompensas y aparte también ciertos beneficios dentro de estos cofres la verdad es una forma muy buena también de ganar puntos de batalla de forma muy rápida otra forma la cual quiero compartir con ustedes y este viene a ser un tanto desconocida aunque lo hemos subido al canal en un vídeo viene a ser acerca de compartir monedas con tus amigos ahorita aquí no me aparece pero normalmente cuando tú tienes asociados amigos de facebook estos son mis amigos de facebook normalmente como ven la mayoría son de perú este bueno todo soy peruano no lo voy a negar todo creo que todo el mundo ya lo sabe entonces cuando estás aquí dentro de este área de facebook y tu amigo de facebook esté conectado te va a aparecer aquí a la derecha una opción para enviarle monedas le vas a enviar cinco monedas pero aquí quiero recargar en algo no son tus monedas son monedas como que están ahí en el aire como que mobile legends te dice toma muchacho regálale a tu amigo y esas cinco monedas no salen de tu bolsillo sino salen del bolsillo de mobile legends y son cinco monedas gratis que le vas a enviar a tu amigo y tu amigo también te puede responder y te puede enviar cinco monedas gratis cualquiera me diría pero leo cinco monedas son muy poco la verdad señores es que tú tienes 20 amigos 30 amigos que serían un total de 150 monedas al día yo creo que es algo recontra rentable y además puedes enviarlo cada rato y no necesitas estar recordándolo porque te aparece aquí en tu buzón de mensajitos que te llegó la moneda de tu amigo así que es otra forma he subido un vídeo al canal sobre eso vayan y chequenlo porque en verdad les voy a explicar cómo hacerlo todo completamente y está ahí también se lo voy a desquejar en la descripción del videíto otra forma también para que ustedes puedan ganar este monedas de forma rápida viene a ser en el sorteo que tenemos por aquí este sorteo que tenemos aquí que es el que se usa tickets más que todo nos puede dar hasta un 300 de monedas lo cual es un tanto interesante pero aquí también nos puede dar monedas en estos paquetes de prueba de héroes si digamos tú ya tienes al héroe te van a dar 30 puntos de monedas así que tampoco es algo que podamos dejar pasar entonces aquí te dan 300 monedas cada vez que sorteas le das el sorteo y te puedes ganar por ejemplo yo me gané este paquete le pongo usar y me dio 30 moneditas como han podido ver porque seguro que era un héroe que yo ya tenía normalmente te dan para probar este a fascia te dan para probar a iricel te dan para probar este a tigreal te dan para probar unos son entre 8 a 10 héroes no son más pero si ya los tienes te van a dar obviamente esas 30 monedas y aparte tienes las 300 que también puedes ganar una vez que lanzas la ruleta por ejemplo yo vuelvo a lanzar este bueno ahorita no me ha tocado pero normalmente si es que te toca sería bacán o sea 300 monedas a nadie le cae mal y también si digamos me tocara tedisla que es en este caso el héroe que yo ya tengo me van a dar un total de hasta 11 mil moneditas a 13 mil moneditas por ahí te dan cuando te toca el héroe que ya tienes y está aquí en el sorteo y te vuelve a tocar así que ese también es un dato importante para aquellas personas que siempre me preguntan leo qué pasa si me toco un héroe o un skin que ya tengo dentro de este sorteo si te toca el héroe te van a dar un montón de monedas y si te toca la skin te van a dar fichas de color rosado para que tú puedas canjearlas por algunas skins que podemos tener exclusivamente para estas fichas ahorita por ejemplo no hay skins que me interesen tengo 220 fichas y este no me voy a comprar ninguna porque esto normalmente lo actualizan y hay mejores skins que pueden llegar a poner cada semana o cada mes así que es mejor esperar y ser prudentes esa vendría a ser la cuarta forma en la cual ustedes podrían ganar monedas más rápido ahora la quinta forma está ya viene a ser formando un equipo como pueden ver aquí yo soy parte de un equipo el cual se llama ros un equipo de de perú entonces aquí en este equipo que es lo que va a pasar normalmente cuando tú cumplas este funciones aquí abajo o más que todo tengas un nivel de actividad amplio como dice aquí abajo actividad te van a dar ciertos premios en este caso te pueden dar 100 premios este en este caso te ponemos a 100 monedas perdón te pueden dar aparte también este escudito que es la tarjeta de protección del escuadrón que evita que tú pierdas una estrella cuando pierdas aparte también te pueden dar paquetes de emblemas pequeño te dan el boleto al mcl que para aquellos que no lo sepan el mcl es el torneo semanal que podemos encontrarlo todos los sábados a las 6 de la tarde en este caso es hora peruana puede cambiar en tu país puede cambiar si digamos es colombia si es argentina puede cambiar la hora pero normalmente es los sábados en la tarde así que ese es el boleto para el mcl y también te pueden dar 400 puntos de monedita esta actividad es cada semana cada semana se hace un conteo de la actividad de todos los jugadores que están dentro de tu equipo y se va llenando esta barrita y puedes ganar también más monedas de forma más rápido si yo creo que 500 500 monedas por semana a nadie le cae mal o sea son 2000 al mes cosa que si digamos hay un héroe que te ha gustado y ha salido y te faltan 2000 monedas aquí puedes alcanzarlo sin ningún problema pero esto más que todo es por un equipo activo que siempre está ahí dándole dándole duro a las partidas entonces también es una forma en la cual ustedes pueden ganar moneditas para aquellas personas que no lo sabían o tal vez no conocían de la existencia o pensaban que era por gusto el formar equipos dentro de mobile legends ahora vamos a pasar a la última forma en la cual yo también recomiendo que ustedes puedan ganar monedas más rápido y viene a ser dentro del modo arcade en el caso del ajedrez mágico el ajedrez mágico que no hay mucha gente que juega que no mucha gente le interesa creo pero créanme que este es el modo de juego que te da muchas más monedas dentro de todo mobile legends si tú ganas aquí te puede dar inclusive hasta 300 monedas 400 monedas dependiendo de cómo ha sido tu desempeño y la verdad no es un modo de juego aburrido es un modo de juego bien divertido una vez que le coges el hilo que le coges el gustito realmente te gusta y quieres jugar una vez más otra vez y te da muy buenas recompensas aparte también tiene también su pase su pase o boleto como quieran llamarlo en el ajedrez mágico donde hay también cofres donde hay también este boletos donde hay un montón de cosas que también te pueden ayudar a ganar monedas también te dan este boletos para que puedas darle vueltas a la ruleta y te puedas ganar más monedas o sea es todo un mundo un tanto diferente de mobile legends pero con grandes beneficios que también a la larga te pueden servir un montón así que también en este modo tú puedes ganar un montón de monedas te puedes pasar por aquí un par de veces sin ningún problema al día y te puede dar ciertos beneficios cuando estés jugando esto y obviamente cuando ganes te va a dar una gran suma de moneditas para que puedas utilizarlo dentro del mobile legends y puedas comprar a distintos héroes que tú quieras o que te interese bueno espero que les haya gustado el vídeo que les haya servido esas han sido las seis formas legales para conseguir monedas lo más rápido posible saben que siempre hay que recurrir a lo legal porque después agarran y les banean la cuenta y todo tu progreso se va pues al caño porque en verdad duele que digamos hayas jugado no sé tres cuatro años mobile legends y de la nada por un error tonto por algunas aplicaciones falsas que dicen que te van a dar monedas al final todo tu progreso se vaya al caño y al final bueno te quedes pues triste sin ningún ergue porque tu cuenta no te la van a devolver así que estos seis métodos son 100% legales 100%